Me han preguntado muchísimos cómo superar las deudas. Bueno, creo que en las redes vemos siempre lo mismo. Hacer un presupuesto, no gastar más allá de ese presupuesto. Como decía mi bolita, tienes que arroparte hasta donde da la sábana. Pero la pregunta que más bien yo le haría a ese emprendedor o a ese experto, porque yo no lo soy, es cómo deberíamos aumentar los ingresos. Porque no solo está en disminuir los gastos, en disminuir los lujos, en disminuir los placeres. O sea, no solo está ahí, sí es parte de él. Pero deberíamos concentrarnos y pedirle a Dios que nos inspire acá adentro, que nos ayude a crear contenido a nuestro negocio, crear, reinventarnos, crear nuevos productos, crear nuevas estrategias. Y eso solo se consigue con fe. No se trata solo de reducir gastos, porque también tenemos que ser solidarios con nuestros empleados. No se puede solo votar y expedirse. Tenemos que ser creativos. Tenemos que salir a vencernos. Vayamos a rescatar, a decirle a ese cliente que quizás no lo visitaste, lo perdiste hace mucho tiempo. Es una manera de hacer negocios. Aumentemos los ingresos, no disminuemos solo los gastos y seamos ahora disciplinados. La disciplina nos va a llevar a que nuestro negocio crezca, se mantenga. Pero por sobre todo, con la bendición de Dios. Y con mucha fe. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.